Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo de este fantástico título Solito Tovega y hoy nos encontramos en Genshin Impact en una nueva aquí en la que os voy a enseñar dónde encontrar médula cristalizada, ¿vale? Os voy a enseñar dónde encontrar un material de ascensión de personaje que sirve principalmente para ascender a Sayu, ¿vale? Es esta cosa de aquí, médula cristalizada Principalmente lo vamos a encontrar en el esqueleto de una serpiente legendaria que fue derrotada creo que por la Shokun Raiden hace mogollón de tiempo que está todo su esqueleto por toda esta zona de Inazuma, ¿vale? Se dice que su cuerpo forma la base de las montañas de todo esto, ¿vale? La garganta Mousho Jin, bastión Fujitsu, la aldea Hige, la cabeza de la serpiente Aquí estamos y esto es la que mina Yakutsu, ¿vale? Perfecto Pues como veis en el mapa por aquí, en Tatarasuna, ahora me sale Como veis aquí por el mapa, donde tengo cada una de estas estrellitas es que hay médula cristalizada y también si os fijáis un poquito más a detalle veréis que hay como una especie de esqueleto como si fuera una médula espinal de algún ser vivo o algo por el estilo y pues por donde hay esta médula espinal es donde vamos a encontrar esa médula cristalizada como dice el nombre, médula en una médula pues ahí está, médula cristalizada es decir que se ha como que petrificado esa médula, ¿no? Y es donde vamos a conseguirla, ¿vale? En total he contado como 8 ubicaciones, ¿vale? Como decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y esta de aquí, 8 que esta es inesperada y aquí hay muchas médulas cristalizadas Vale, ya nos encontramos en la primera zona donde vamos a encontrar médula cristalizada y hay bastantes, ¿vale? Estamos aquí en medio de la... creo que esto es una especie de forja o algo así que hicimos unas misiones de mundo de Inazuma y aquí abajo, como podéis ver Mira, hay un montón de médula cristalizada justo a la entrada o salida por aquí hacia el mar, ¿vale? Ya veis en el mapa donde me encuentro exactamente justamente pues por esta entrada de aquí donde veis este puentecito es bastante intuitivo tenéis este punto de teleport aquí pues simplemente avanzáis nos tiramos abajo y aquí vamos a encontrar toda la médula cristalizada Como veis, mira, hay bastante 1, 2, 3, 4, 5 en la entrada hay otro 6 por aquí hay otro más me parece 8 por aquí arriba 9, 10 11, 12 ¿Veis? Hay bastante médula cristalizada en esta primera zona Ya nos encontramos en la segunda zona estoy exactamente en la mina Hakotshu justo en un brazo que sobresale de la mina he llegado aquí desde este teleporte literalmente planeando por encima de la base del Oni Espada Chin y justamente aquí donde me encuentro en este hueso de aquí en la puntita aquí hay una de médula cristalizada ¿Vale? Por abajo no hace falta que busques no te mates porque no vas a encontrar ninguno más ¿Vale? Aquí simplemente hay una de médula cristalizada Ya me encuentro en la tercera zona donde poder recolectar médula cristalizada me encuentro desde el mismo teleporte de aquí en vez de planear hacia la mina Hakotshu he planeado un poquito más hacia la derecha hacia la costa hacia esta zona de aquí y aquí vamos a encontrar pues por todo este esqueleto y también en la costa y aquí debajo de esta montañita porque hay una especie de cueva médula cristalizada ¿Vale? Aquí me encuentro te recomiendo que cojas una planta de esas de aquellas de allá no me acuerdo como se llaman para coger un no me acuerdo una cosa eléctrica para poder desplazarte más rápido por encima para llegar a esos picos y no tener que estar escalando todo el rato y llegar allá más rápido ¿Veis? Esas especie de cositas voladoras que parecen mariposas ahí volando eléctricas pues ya sabéis a qué me refiero ¿No? Pues utilizar eso para movernos más rápido ¿Vale? No vamos a encontrar simplemente médula cristalizada en las puntas ¿Vale? Por el suelo como veis ahí hay más médula cristalizada una, dos, tres cuatro de médula cristalizada y por abajo hay aún más todavía ¿Vale? Así que simplemente vendríamos por aquí y tenemos que ir explorando toda esta zona nos iremos moviendo volando con el el electroculus o el el electrograno ahí está el electrograno y conseguimos la médula cristalizada que hay por aquí en las puntas que como veis hay bastante ¿Vale? Más o menos en cada punta hay una médula cristalizada aproximadamente y después en la costa un poquito más separada como veis arriba del mapa en el agua allí hay uno de médula cristalizada que desde aquí ya podéis ir planeando y cogerlo después aquí llegaríamos al fondo que es en esta cueva que os comentaba antes y aquí justamente en esta cueva en esos huesos como estáis viendo ya a mano derecha vamos a encontrar médula cristalizada como veis hay un par ahí debajo y creo que en una de esas dos puntas vamos a encontrar un tercero de médula cristalizada así que también habría que escalar aquí un poquitito y también encontraríamos esa médula como veis ya me encuentro en la cuarta zona donde podemos encontrar médula cristalizada y desde el aire veis una perspectiva mejor de como se vería el esqueleto y donde encontrar la médula cristalizada como veis ahí abajo al fondo bueno ahí abajo al fondo y justamente ahí delante vuestra hay médula cristalizada en ese esqueleto todo este esqueleto ¿Vale? estamos justamente en esta zona de aquí ¿Vale? un poquito más arriba de la costa y hacia la parte derecha desde este teleporte hacia aquí y en este esqueleto todo vamos a encontrar médula cristalizada como podéis estar viendo aquí en pantalla pues por todo este esqueleto hay médula cristalizada tanto por encima como por abajo o sea aquí buscar bien pero pegado a él mirad aquí hay otro más como os dije por abajo también hay de médula cristalizada no quiero pelear contra vosotros y por aquí habría más médula cristalizada obviamente podéis pillar el teleporte desde aquí e ir directamente o simplemente después de farmear el de la mina Hakotshu vais avanzando hacia este esqueleto de aquí donde veis mi cursor cuando lleguéis aquí en la cueva pues escaláis la montaña si os apetece o no porque a veces da un poco de pereza y ya seguiréis subiendo todo este esqueleto hacia esta que es la cuarta zona y luego ya seguiríamos hacia la quinta zona que es la cabeza de la serpiente que ahora mismo os la voy a enseñar desde aquí veis una perspectiva mucho mejor de lo que es de la quinta zona que es la cabeza de la serpiente y veis toda esa montaña todo ese esqueleto eso que hay allí al fondo y todos estos huesos hacia aquí arriba pues esta es toda la quinta zona como podéis ver en el mapa desde aquí que hay una marquita todo para allá pues en la realidad en el juego mismo pues se vería todo así todo este esqueleto simplemente tendríamos que seguir todo el esqueleto desde arriba para abajo y vamos a encontrar un montón de médula cristalizada sobre todo en la cabeza de la serpiente y como veis aquí abajo al principio ya podemos encontrar uno de médula cristalizada seguiríamos avanzando desde allí arriba hacia aquí abajo y como podéis apreciar por aquí hay más médula cristalizada tanto en la parte de abajo como en la parte de arriba y simplemente iríamos volando de punta en punta y si no hay médula aquí arriba seguramente haya en el pie como mínimo uno veis allá abajo hay uno allá abajo no me paré a buscar pero seguramente encontraréis como veis es bastante sencillo escalar porque no hay no hay que escalar mucho algunas están así en plan puedes andar por encima porque son bastante inclinadas aquí en la punta no encontraríamos pero ahí abajo en la base por ejemplo ya encontráis uno aquí hay otro aquí mientras escalamos otro más y si seguiríamos avanzando allí hasta ir a la cabeza del serpiente ahí vamos a encontrar pues mucha más médula cristalizada como os voy a enseñar ahora mismito ya hemos llegado a la cabeza del serpiente y como veis nada más llegar ya encontramos ahí uno dos de médula cristalizada si subimos a los picos también vamos a encontrar mucho más y la podemos explorar de arriba abajo y vais a encontrar mucha médula cristalizada seguimos avanzando seguimos avanzando yo no la cojo porque no me hace falta simplemente os quiero enseñar donde podéis encontrarla mirad aquí esta que está súper escondida os recomiendo que rebusquéis bastante bien y también encontraremos pues diferentes cosas como veis allí un cofre que todavía no he cogido y por aquí pues vamos a encontrar bastante médula cristalizada literalmente cada vez que veréis un esqueleto de serpiente por el mapa por ahí seguramente vayáis a encontrar médula cristalizada casi al 100% esa es la regla ahora me encuentro en la sexta zona lo de antes no era la cabeza del serpiente la cabeza del serpiente la tenemos aquí detrás lo que era antes era la continuación por toda esta zona la garganta Mosujin hasta llegar a la bastión Fujitu que literalmente hemos llegado hasta el final hasta esta zona de aquí con lo cual esta sería la quinta zona la sexta y la séptima zona nos quedaría la octava que es aquí adelante y esta sería la cabeza del serpiente real vale lo que tengo aquí en mi espalda es la cabeza del serpiente y esto pues allí llegamos hasta el bastión que es justamente lo que hicimos antes contándolo como la quinta parte y esta es ahora pues la sexta parte vale y aquí veis que vamos a encontrar médula cristalizada tanto ahí en la base como en las puntas como dentro de la boca de la serpiente vale dentro de la boca de la serpiente sé que siempre encuentras más o menos creo que dos o cuatro de médula cristalizada ahora os lo voy a enseñar espero que la niebla esta no fastidia y como veis mirar ahí en el diente como es obvio vale todo el mundo pensaría lógicamente que hay médula cristalizada efectivamente hay uno de médula cristalizada ahí hay otro de médula cristalizada y debería haber uno más veis ahí hay otro más son tres más o menos vale como decir la lengua la boca y los dientes ¿sabéis? y pues por aquí encontraremos mucha médula cristalizada investigándolo todo desde arriba y por abajo ya me encuentro en la octava y última zona que es aquí justamente al final del bastión Fujitu y antes justamente en la costa anterior al llegar a la bastión Mumei y es toda esta zona de aquí vamos a encontrar las últimas partes del esqueleto de la serpiente legendaria vale que pues el esqueleto todo este donde encontramos médula cristalizada vale ya me encuentro directamente en este teleporte porque hay un teleporte allí que nos podemos mover más rápido y pues por toda esta zona como veis en ese esqueleto ya encontramos ahí en frente no sé si lo estáis viendo al lado de ese árbol uno de médula cristalizada por aquí abajo también vamos a encontrar si subimos a la punta pues es muy probable que también y veis ahí hay otro más de médula cristalizada hay un cofre y más para adelante investigando más por aquí seguramente encontraremos más médula cristalizada aunque me estoy yendo más bien es por esta zona así que bueno esta es la octava zona y como veis pues estas son las dos zonas donde vamos a encontrar y justamente después del bastión Fujitu al seguir toda esta garganta vamos a encontrar también médula cristalizada se podría convertir esto en una especie de ruta empezando desde la mina Hakotsu vale o incluso desde Tataratsuna vale venimos a Tataratsuna después a la mina Hakotsu y desde aquí podremos empezar a rodear toda la isla siguiendo todo el esqueleto vale desde mina Hakotsu toda esta costa subiríamos cabeza de la serpiente después de cabeza de la serpiente podremos ir por la garganta Musujin llegaremos a la bastión Fujitu y después de llegar a la bastión Fujitu seguiríamos todo por la costa hasta al finalizar la isla aquí al fondo antes de llegar a la bastión Mumei vale y esa sería una ruta bastante interesante donde conseguir mucha médula cristalizada principalmente para extender a Sayu pues hasta aquí el vídeo de hoy espero que te haya gustado un montonazo si es así déjame un buen like espero que te haya sido de muchísima utilidad y hayas aprendido donde encontrar médula cristalizada para poder extender a Sayu al máximo suscríbete al canal para no perderte ningún otro vídeo que estuviéramos subiendo al canal te lo agradecería un montonazo me estaréis apoyando muchísimo es gratuito y nos vemos en la próxima guía de Genshin Impact chao chao chau 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 Gracias por ver el video.